hola gente hermosa bienvenidos a este su canal el día de hoy les traigo un look probando productos nuevos todo lo que voy a utilizar prácticamente hoy es nuevo porque saben en el vídeo pasado abrí cajitas y hay muchos productos que tengo demasiada curiosidad por saber qué tal funcionan una vez ya puestos en el rostro espero que les guste ya saben que en estos vídeos son un poquito largos porque les voy comentando conforme va pasando el tutorial qué es lo que voy pensando entonces bueno si les interesa sigan viendo no olviden dejar su edito arriba su huellita del amor suscribirse a este canal y picarle a la campanita de suscripción para que youtube te avise cuando yo subo vídeo espero que te guste y luego luego vamos a empezar oiga les cuento que ahora no la ve mi bandita pero es maquillaje no es mugre voy a tratar de ponérmelo por acá atrás mi bandita está bien cochina ok ahí ya me acerqué un poquitito más quiero comenzar con esta paleta siento que en el vídeo pasado de abriendo cajas fue una de las cosas que ustedes me pidieron más que yo probara y por supuesto que eso es lo que voy a hacer el día de hoy voy a probar la paleta de nyx mother dreamer y una paleta muy completa prácticamente veo todas las tonalidades aquí solamente faltaría pues a lo mejor un negro pero tiene un café oscuro veo una paleta con muchas muchas tonalidades muy coloridas muy vibrantes muchas mate algunas atinadas metálicas no no si las veo más atinadas y bueno pues vamos a comenzar a utilizarla y les voy a ir contando qué es lo que pienso bueno aquí ya comencé aplicando el paint pot de mac en el tono soft ocre esto es una pre base que estoy utilizando más bien un producto que estoy utilizando como pre base desde hace ya algún tiempo y lo voy a poner con la esponjita voy a comenzar aplicando el tono fíjense que lo veo blanco blanco con un subtono medio amarillito y este tono únicamente lo voy a poner por el hueso de la ceja no voy a sellar mi pre base solamente lo voy a poner por el hueso de la ceja pensando qué look hacer porque veo demasiados colores aquí veo demasiados colores que me llaman la atención pero creo que me voy a ir por este tono malva así como para irme por los rosas y a lo mejor poner un poquito de este verde y el amarillo no sé no sé a ver qué se le ocurre a mi cabeza loca bueno voy a poner este tono malva con una brocha para aplicar tono de transición o sea que sea larga y suelta me acerqué un poquito más para que se note más el trabajo que hace la sombra al momento de la aplicación en el párpado ok y pues creo que bastante bien use este ahora mover con el tono que está al lado que es como un tono bugambilia son súper bonitos los tonos pero voy a tomar una brocha un poco más pequeña entonces me voy a concentrar más en el pliegue de mi párpado abro y cierro el ojo y en el pliegue citó ahí es donde voy a concentrar más este tono y la brochita me va a ayudar esta es la morphe m560 y 2 me voy con este tono rosa neón este lo voy a concentrar más como en esta zona en el pliegue interno se puede decir del ojo solamente para ver si hace una diferencia ahora voy a tomar este tono uva este lo voy a concentrar aquí en la cuenca y el bordecito únicamente el borde lo voy a difuminar no te aporta tanta oscuridad pero lo que me gusta es que no es una sombra que se vea parches porque luego cuando la difuminas si algunas tienden como a caerse y esta no o sea se mantiene a lo mejor no es tan obscura pero se mantiene y no se hace a parches no que es algo muy positivo en la sombra traigo ganas de utilizar este verde miren este verde sin mojarla sin ayudarles sin poner paint pots sin poner nada y vamos a ver que tal funciona si para que seamos realistas y esto lo voy a poner en el párpado móvil si siento que no me está pigmentando pues entonces si le voy a ayudar y fíjense que no lo hace tan mal si así lo hace por sí sola si le ponemos el paint pots que es un producto cremoso debajo porque va vamos a tener un mejor resultado y después voy a poner este tono es entre morado y azul no sé ustedes como lo vean pero yo lo veo entre morado y azul y le voy a poner a continuación con la brocha un poquito más chiquita y espero no arrepentirme no le estoy poniendo nada no la mojé no nada no está mal pero si la mojamos o le ayudamos podría estar mejor ahora hay sombras que ni así pigmentan o sea que no está tan mal voy a regresar a la sombra anterior y este bordecito lo voy a integrar para que haya una bonita fusión entre las dos tonalidades miren lo que les quiero mostrar es que si yo pongo un poco de paint pots o una fórmula cremosa en el fondo sea corrector sea paint pots o lo que sea me va a pigmentar mucho mejor la sombra van a ver la diferencia entre un ojo y el otro y se los voy a mostrar ahora se fijan como se potencializa muchísimo más la sombra ok voy a dejar hasta ahí el maquillaje de ojos y quiero mostrarles la caída como está si son sombras que son un poquito polvientas pero pues pigmentan bastante bien no es que a mí no me molesta tanto que sean polvientas me molesta que no pigmenten ahí sí los retiros residuos y voy a pasar a la piel ok la base de maquillaje que voy a utilizar hoy es esta de la marca allure es la fresh bright drop foundation y pues me mandaron todos los tonos y yo estoy escogiendo entre el 6 y el 7 la presentación viene así en un envase de cristal mate con gotero en mientras de mi lado derecho voy a aplicar pre base y voy a utilizar la de benefit si solamente esta me ayuda a corregir mi zona de poros para que se disimulen nada más que nos promete la base de maquillaje que me les busco base de fórmula ligera con acabado mate natural y esa prueba de agua ideal para la playa y la alberca son 8 tonos tiene aceite de jojoba desvanece líneas de expresión y cubre poros duración hasta por 12 horas ok vamos a ver muy tarde hoy qué tal se me ve la base de maquillaje no tengo mi paletita aquí a la mano pero les voy a mostrar la textura es una textura bastante fluida y el tono fíjense que yo creo que no me va a quedar voy a abrir la siguiente voy a abrir la número 7 a ver y aquí está la 7 creo que me queda un poquitito mejor si se nota menos que la 6 bueno esa es la que voy a probar porque saben que que la 8 la veo muy gris y no me gustan las bases grises este tono con la brochita de este lado ustedes ya lo están viendo seguro porque estoy poniendo aquí en cámara rápida porque si no me tardo una eternidad ok pues miren me la siento aún así me la siento un poco clara su tono es como más cálido todavía y esto me lo veo un poquito rosa sí definitivamente así se ve con la brocha me gusta el acabado se ve lindo se puede aplicar fácilmente de este lado todavía no me la aplico ahí voy con la esponja ok ahí está con esponja siento que con las dos herramientas se ve bastante bien voy a agregar un poquito más de cobertura en la barbilla que siento que es donde me hace falta y me gusta el acabado me gusta como se ve en la piel pero no me gusta el tono el tono siento que no es el mío voy a ver si se oxida tantito entonces voy a esperar un momento mientras voy a ver si puedo agregar un poquitito más de cobertura para ver si es construible una cobertura media bastante bien y saben que se siente muy ligera en la piel entonces eso es muy muy positivo voy a poner un poquito de cobertura aquí en mi barbilla y acá en la manchita ahí está la base de maquillaje me gustó mucho la aplicación con ambas formas con ambas maneras aunque siento que se adhiere un poquito mejor con la esponja pero también con brochas se puede aplicar súper súper bien lo único que no me gusta es el tono el tono siento que debió haber sido y para hacer una antes de la más oscura pues más cálida ¿no creen? bueno voy a dejar que se asiente la base de maquillaje y mientras les platico que voy a utilizar este corrector de la marca Benefit recién lo lanzaron se llama la línea Boeing y aquí me pusieron dos tonalidades la número 6 y la número 7 la presentación es así es como un tipo de lápiz está súper bonita a ver ¿qué promete? full cobertura sin acabado cakey el acabado este como demasiado apastelado que le llaman es perfecto si tienes círculos negros debajo del ojo pues manchitas y 24 horas de duración y también dice ser waterproof vamos a descubrir el aplicador juntos ok miren viene gruesito ¿eh? ya lo vieron gruesito como el de ya sé que siempre terminamos comparando el de Tarte que fea costumbre ¿verdad? pero esto es lo que vamos a ir aplicando el día de hoy a ver 1, 2, 3, 4 o sea todo lo que haya en el aplicador y como no conozco el corrector voy a difuminarlo de una vez porque no me ha luego me ha pasado que se me seca voy a tomar una esponjita pequeña esta es de Real Techniques y voy a comenzar con la difuminación ok lo que estoy viendo aquí en persona y en la pantalla me está gustando ¿eh? yo me emociono cuando encuentro algo que me gusta voy a hacer lo mismo del otro lado voy a esperar a que se asiente y voy a ver si tengo que sellarlo seguramente porque todos los correctores o sea yo no conozco un corrector que no se tenga que sellar ¿eh? pero voy a ver si son de esos que resecan o que se mantiene la la hidratación en la piel entonces pues espera un momento y voy a acercar muchísimo muchísimo para que ustedes vean qué tal se ve esto en la piel a ver ahí está de cerquita el corrector si se acumula en las líneas de expresión ahí lo pueden ustedes estar observando es un corrector que debe de ser sellado pero por la cobertura me gustó a darle una pasadita con la esponja y lo voy a sellar se me hace que no es tan secante ¿eh? o sea son de esos correctores amables con las líneas de expresión entonces lo voy a hacer con esta esponjita que traigo tantas ganas de probarla desde hace cuanto es la de Beauty Blender este me la compré y esta no de silla de hecho la acabo de sacar acá del empaque y es la Power Pocket Puff se supone que es especial para esto entonces le voy a dar una pasadita primero con la esponja y lo voy a sellar con el polvo RCMA combinado con el de Fenty para que no me quede como tan blanco y voy a tomar el polvo y voy a sellar perdón por estarme viendo en el monitor pero es que si no si no me apuro vale voy a sellar de una vez el resto de mi rostro ay la esponjita siempre se me olvida ay no no dije que iba a sellarlo con esta pues ya voy a sellar el resto de mi de mi maquillaje con la esponja esta de Beauty Blender ay que tontis pero bueno pues me imagino que es la me amo voy a sellar el resto ya saben ya saben que si yo no sé yo mi maquillaje pues empiezo ahí como con situaciones extrañas oye se siente bien suavecita la esponjilla pero la verdad la verdad es que no sé si la creo necesaria pero bueno eso ya les platico al ratito bueno creo que ahora si se anda solicitando un buen bronceado verdad para nivelar esto con esto porque ahora si quiere como un pambazo y voy a utilizar este producto de Maybelline se llama City Bronzer y el tono creo que vendría siendo Medium Brown voy a empezar a hacer como un bronceado contorno pero intenso porque si siento como que quede muy muy clarita ahí está miren pues si está lindo fíjense que está como muy natural lo siento muy muy natural para la tonalidad que necesito o sea que siento que ando necesitando y creo que le voy a poner un poquito de más oscuro porque siento que o sea si se me nota pero necesito más necesito más profundidad entonces este está bueno para broncear pero tanto así como para marcar contornos no ahora voy a pasar con las cejas que fíjense que tengo aquí dos productos que quiero utilizar que de hecho me llamaron demasiado demasiado la atención son estos de la marca Maybelline por un lado la pomada y por el otro los plumines que tienen una forma bastante peculiar para hacer pelitos entonces voy a comenzar primero utilizando la pomada la pomada se presenta así trae su brochita y trae el cepillito el cual no raspa feo y también trae su lado para poder hacerte la ceja entonces ya que puse toda la polvadera para mí sería este mi momento de hacer la ceja entonces primero la cepillo para quitarle como lo grisáceo que te aporta al momento de ponerte la base el polvo y todo eso entonces primero siempre la cepillo y ya después empiezo a rellenarla ya la rellené dejo que se seque un poquito y le voy a cepillar como para difuminarla pero el otro producto que me llama mucho la atención es este porque les cuento que este tiene como tipo pelitos voy a hacer un acercamiento a ver si esto enfoca tres palitos que te hace este efecto de bellitos ya lo vieron la ceja me voy a hacer los pelitos para ver si lo puedo lograr ave maría dame potería uno dos tres wow si los hace ay si lo logré que buena onda uy esto está genial ay ya vieron solamente me haría falta como difuminar voy a hacer la otra fuera de cámara y regreso para difuminar y a ver que tal se ve ok ahí ya está seca mi ceja entonces cuando ya está seca me gusta difuminarla o sea rasparla o cepillarla con el cepillito vamos los pelitos super bien la pomada muy bien vamos a ver que tal dura en el día acá tengo un granito que me voy a acercar para que ustedes lo vean miren ya vieron este granito está ahí como interponiéndose entre los pelitos pero si hace como este efecto de vellito si lo están viendo esta ocasión no me las voy a sellar me las voy a dejar así para ver que tal se ven con el producto por si solo durante el día a lo mejor se va a ver un poquito obscura la ceja pero pero la verdad no me desagrada ok antes de ponerme mi máscara de pestañas voy a terminar mi ojo voy a utilizar este lapicito de Urban Decay es en el tono Love Drug y lo voy a poner bien cerquita de la línea de pestañas inferiores el lapicito siempre 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 lo difumino nunca lo dejo así como que la línea tajante regresar a la paleta a tomar el segundo tono que apliqué tono de transición este con esta tonalidad voy a sellar mi lapicito dejé un poquito de polvo debajo de mi ojo para por si caen residuos porque si son un poquito polvosas estas sombras pero muy pigmentadas y ahora voy a tomar el tono más oscuro que usé de esta paleta el tono como vino y de la mitad hacia atrás solamente voy a voy a ponerlo y lo junto con la parte de arriba en mi lagrimal voy a poner este tonito verde de Bisú el tono es número 23 y lo que quiero es que este verde o sea se vea muchísimo entonces lo dicho siempre que quieras que una sombra te pigmente mucho 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 utiliza una fórmula cremosa en el fondo y se va a ver precioso entonces esto lo voy a poner aquí en el lagrimal para únicamente el tono limón bajarlo se fijan como lo potencializó ahora sí voy a aplicar máscara de pestañas voy a utilizar esta esta es la Maybelline Falsis Push Up Angel y esta es Waterproof entonces se supone que no me debe de bajar el riesgo vamos a descubrir juntos el cepillo ok así viene el cepillo creo ay no sé es que esta cámara cuando quiere enfoca cuando no no pero tiene una forma como de curva vamos a ver qué tal ojalá que no me baje el rizo verdad ok ahí está con una capa fíjense que me cuesta un poquito de trabajo con este cepillo pero la pestaña parece ser que no me la está bajando ahora aquí como que me las junto un poquito entonces me la me las voy a separar con un cepillito o algo porque pero así se ve con una capa entonces siento que bien hoy no me voy a poner pestaña postiza a petición del público pero siempre una pestaña postiza te va a potencializar y se te va a ver el maquillaje súper súper bonito la verdad lo veo bastante bien no me está bajando el rizado y ahora voy con la segunda esperando esperemos que no me las haga grumosas sobre todo ahí está con dos capas de este lado ya me puse en la de abajo sin embargo estoy notando que para las pestañas inferiores está está ideal el cepillo para las pestañas inferiores miren que fácil ok y así nos están quedando los ojos terminados por completo ok el rubor que voy a utilizar el día de hoy es este de la marca NYX también es nuevo es de la línea Sweet Chicks y es mate pero ahorita que lo saqué dije ay nanita chula este tipo de colores normalmente a todo mundo le da miedo ponérselo pero a mí no con una buena aplicación la verdad es que estos rubores quedan bien bien bonitos entonces voy a sacar mi brocha lo que yo hago cuando no conozco un rubor es primero saturo la brocha si ya que la saturé en el dorso de mi mano descargo para ver cómo me va a pigmentar y si se fijan no pigmenta tanto es nada más cuestión de que no le tengamos miedo el tono es Risky Business y recuerden que todo se los dejo escrito en la caja de información ay qué bonito me encanta cómo se ve el maquillaje con el rubor y ya vieron que no nada que ves el tono que se ve aquí a lo que puse nada que ves ok no voy a poner iluminador para ver qué tal se ve al final del día el maquillaje solamente lo voy a dejar así con rubor pues se fijan que no tengo ahorita nada de glow entonces bueno quiero probar esta colección de L'Oreal la Ultramatte Liquid Lipstick la Les Macaroons y estoy entre un tono nude y un tono rosa ya saben que yo soy loca a mí no me importa que 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 labio potente y todo potente no me importa por cuestión de ver qué tal se ve durante el día me voy a poner este que es el tono Berry Berry Cherry y el número es 838 este pero por supuesto que ya hay bastante protagonismo en los ojos pero ya saben que a mí no me importa yo digo es mi maquillaje y yo hago lo que quiero si a mí me gustan los ojos potentes y labios potentes pues por qué no cada quien hace lo que quiere entonces bueno así está quedando mi maquillaje terminado por completo así se ven todos los productos aplicados me gusta cómo se ve la piel me gusta cómo se aplicó todo pero los productos prometen y no me había dado cuenta que prometen larga duración así que lo que voy a hacer es dejar pasar algunas horas y ya en algunas horas les voy a dar mi punto de vista final entonces para ustedes será en 3 2 1 y yo me tengo que esperar unas horas entonces vuelvo ya regresé y son casi las 10 de la noche sí o sea prácticamente han pasado como 9 horas entonces creo que es un buen momento para poder ya retirarme el maquillaje y concluir porque aparte de todo ya saben embarazo sueño y todas esas cosas ya necesito ir a mi cama entonces voy a concluir con los productos les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean el desgaste de la base de maquillaje que es con lo que voy a comenzar la base de maquillaje me la veo bastante bastante bien en la zona de la nariz me salió un poquito de grasas y ahí ustedes pueden estar observando en mis mejillas que es mi zona normal en mi piel me veo la base perfecta me sigo notando el rubor me sigo notando el contorno en la aleta de la nariz que es un tema que siempre les menciono porque aparte de todo es una zona que a las pieles grasas nos afecta muchísimo no tengo acumulación de base de maquillaje a pesar de que si me salió grasita y un poquitito en la frente siento que son las únicas dos áreas donde tengo grasa en mi piel en la única zona donde veo desgaste es en la zona de mi barbilla es la única zona que no me gusta tanto como se ve pero puede ser o que me haya tallado o que al momento de comer no sé me haya chorreado no sé no y que me haya dañado la base de maquillaje pero todo lo demás la verdad es que me la veo muy muy bien voy a retirar la grasita de la nariz y vamos a ver cuántos papelitos me lleva y también si la base de maquillaje tiene transferencia aunque esto no nos lo dice en las especificaciones pero pues siempre es importante este punto de la transferencia un papelito me puede retirar y si veo que tiene un poquitito de transferencia no demasiada y la base no se despegó de mi piel entonces eso es muy muy positivo bueno el formato no es algo que amé y adore porque me gusta más cuando tienen su dispensador y todo ese rollo siento que es más higiénico pero la base de maquillaje se siente muy bien en la piel cumple con lo que promete fórmula ligera con acabado mate natural a prueba de agua estoy de acuerdo tanto así como desvanecer las líneas de expresión y cubrir poros lo que sí es que no los marca y eso es muy muy positivo y la duración más de 12 horas seguramente esto debe ser cierto porque después de 8 horas tengo la base prácticamente intacta lo único que 8 tonos sí se me hace una gama muy escasa para una base de maquillaje definitivamente eso tengo que mencionarlo para abarcar tantas tonalidades de piel que hay como que ahí siento que les falló yo no le atendía a mi tono ustedes pueden ver que mi cuello se sigue viendo más oscurito que mi piel y este para hacer un tono antes del más oscuro me queda así como que es en serio a lo mejor alargar un poquito más la gama de tonalidades porque siento que es una muy buena base de maquillaje pero los tonos no 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 por eso la hace mala base para nada no no con eso quiero decir que es una mala base de maquillaje para nada es una buena base que puedes arreglar si le pones a lo mejor una base que te quede un poquito más oscura o cosas así pero bueno siempre se trata de encontrar el tono ideal para tu tono de piel así que es un aprobado bueno de ahí me voy a ir con el corrector y el corrector tengo que decir que me encanta el envase me encanta el empaque pues la zona de los ojos me la veo intacta no está acumulada las líneas de expresión no se me ve la línea las líneas o no se me ve la parte baja del ojo avejentada forma en la que se difumina es muy fácil y la cobertura siento que está muy bien es muy buen corrector así que este sería un aprobado aparte que el tono me quedó ideal el número 6 super super ahora de ahí me voy a ir con la esponjita esta de beauty blender la siento muy muy rica en la piel se siente super suavecita por ejemplo si me quisiera retocar siento que está bien la siento necesaria no pero hace su función entonces pues sería aprobado pero con las entre comillas de no lo necesitas si y aparte adentro le siento como una esponjita de silicón está bastante agradable pero no lo siento necesario si o sea quiero que quede eso como muy muy claro y específico ahora de ahí me voy a ir con la paleta y me quedé muy sorprendida me gustó muchísimo 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 de cuando la vi cuando la saqué del empaque al momento de abrir el paquete dije guau o sea es una paleta que tiene todos todos prácticamente los tonos que pudieras necesitar te puedes hacer pero te lo juro que un millón de looks sin exagerarte o sea aquí no estoy exagerando te puedes hacer muchísimos looks yo creo que con esta paleta ya no necesitarías más nada más que una sombra en negro y sería porque para mí sería lo que le haría falta a esta paleta y un espejo porque saben lo que opino acerca de los espejos el empaque está bastante como no como que no le pusieron tanto empeño pero lo que me gusta que sí le pusieron empeño fue a la pigmentación de las sombras hoy utilicé de ocho sombras y de las ocho sombras tengo que decirles que no veo no tengo nada negativo que decir todas pigmentaron súper bien aunque las oscuras sí noto que les hace falta como más más pigmentación o sea no más pigmentación sino que me hubiera gustado que hubiera tenido unas cuatro sombras obscuras ¿no? pero obscuras realmente pero pigmenta muy bien si le ayudas bueno te va a otro nivel y no solamente pasa con esta paleta sino con muchas siento que para el precio que tienes es una buena paleta una muy bonita y muy interesante así que estas por supuesto un aprobado de ahí me voy a ir con los productos para las cejas primero la pomada me dejó sorprendidísima este no tengo la ceja brillosa creo pues no no la sellé solamente utilicé la pomada les platico que la brochita funciona excelente o sea que no necesitarías para nada una brocha extra muy buena brocha y el gel pigmenta súper bien también la pomada de Maybelline es un súper súper aprobado sin embargo y aquí vamos a hacer un entre paréntesis me gusta mucho el concepto de los plumines este rollo de que haga pelitos está muy bonito muy lindo pero solamente te dura un tiempo porque ustedes pueden ver ahí en el acercamiento que los pelitos no se notan ya como que se pierden durante el día o no sé si hay que como que volverlos a remarcar si miren si los vuelves a remarcar pues ahí como que vuelve el efecto pero pues no es onda estarte remarcando los pelitos lo voy a utilizar por si solo un día ya les voy a estar platicando este tengo mis dudas no voy a decir que quedó aprobado o desaprobado pero el hecho de que se me haya perdido durante el día como que no me convence tanto entonces bueno esto lo dejamos como pues ahí más o menos bueno la máscara de pestañas fíjense que no me bajó para nada el rizado siento que me dejó el rizado bien aunque lo perdí un poquito lo perdí durante el día y también como que hay pequeñas partículas negras aquí debajo que estoy notando no me encantó el cepillo no separa las pestañas me gustó que no haya bajado el rizado pero son de esas máscaras de pestañas que no te diría wow está maravillosa y me encantó no la voy a seguir utilizando pero para mí sería un no gracias next ya por último dos productos el rubor de NYX me encantó me encantó aunque fíjense que ahorita me lo estoy viendo y como que si se me desgastó un poquito durante el día porque yo me lo puse más intenso porque saben que me gusta que los rubores se noten el tono me fascinó me encanta el formato es un formato nada estorboso súper fácil de llevar en la bolsa dependiendo cómo lo tomes con la brocha es cómo te va a pigmentar me gustó mucho el tono me encantó y me gusta que sea compacto así que este es un aprobado en este vídeo hay varias cosas que me sorprendieron por ejemplo la base el corrector me gustó la pomada me encantó o sea hay varias cosas que digo pero el labial ustedes están viendo el labial no me retoqué para nada desde la hora que me lo puse por ahí de la una de la tarde hasta este momento y he comido ya dos veces y veanme el labial ahí voy a hacer un acercamiento el labial lo siento perfecto estoy súper súper sorprendida de verdad de esta línea Les Macarons ultramate de la marca L'Oreal está buenísimo quieres un labial que te dure todo el día que no tengas que estar retocando y que no importa si comes cosas grasosas te lo recomiendo yo me comí hoy perdón por lo que voy a mencionar que comí pero unos panuchos de cochinita que son grasosos de hecho yo siento hasta como que me chorre y por eso me eché a perder la base en la barbilla se me chorreó porque babié y porque tenía tantas ganas de comer cochinita riquísima y el labial ustedes lo pueden ver el aplicador te hace pues un poco más fácil el pintarte todos los labios como que lo hace más fácil y no necesitas tener como el pulso perfecto no 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 aunque yo siempre me los pongo chocos y hago chocar la boca eso es otra cosa pero muy buen labial de larga duración si lo único que noto negativo es que si como que la primera hora sientes los labios como que como pegosteos pero un labial que te va a durar todo el día si tú aguantas esto pegosteoso te va a encantar quieres un labial de súper larga duración que no te lo quita ni la comida grasosa esta colección está buenísima aparte que tiene un montón de tonos también comentarles que el labial no tiene nada de transferencia nada 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 y de hecho hasta mi familia vino y me dijo es que tu labial está impresionante no se te movió en todo el día y yo estoy impresionada así que un súper 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 aprobado así que bueno pues yo me voy me despido espero que esta edición este look y todo lo que les mostré hoy les haya gustado no olviden dejarme su dedito arriba y yo les mando un beso gigante cuídensela mucho ustedes y yo nos miramos en un siguiente video adiós chau